Hola, hola chicos y chicas, yo soy Sari y bienvenidos a un nuevo vídeo chicos. Lo de ayer fue un circo chicos, un circo y nunca mejor dicho, porque a la fiesta hacker vinieron un montón de invitados payasos y la redada fue letal chicos, conseguimos combatir a todos los payasos, pero pasó algo que no estaba en los planes. Chicos, entre todos esos payasos había muchos, el asesino, Pennywise, el payaso vecino, todos los importantes, pero había uno que cuando le vi, sentí ternura y dije, no, no podemos acabar con este payaso este, no. Chicos, como os lo digo, en la fiesta de fin de año hacker y de payasos, estaba nuestro querido payaso, Plim Plom. Chicos, Plim Plom, iba con los payasos más peligrosos del mundo, resulta que le han hecho de su bando. ¡Levántame, levántame! ¡Plim Plom! ¿No entiendes que lo que he hecho por ti es algo fuera de lugar chicos? ¡Levántame! ¡Voy a levantarte! Chicos, lo que hice fue decirle a H7 y todos los hackers que Plim Plom no podíamos acabar con él, no podía permitirlo. Ha sido muy bueno siempre con nosotros y porque ahora se haya ido con algún grupo de payasos maligno, pues no chicos, hay que reformarle. Pero manera de reformarle es trayéndole a la casa hacker. ¡Luke! ¡Luke sí! Traigo a un payaso, traigo a un payaso, pero no te preocupes, es un payaso bueno, ¿vale? Chicos, ya sabéis que Luke está siempre súper en contra de los payasos, pero yo creo que lo que estamos haciendo por Plim Plom no tenemos que hacer chicos. ¡Plim Plom es un payaso bueno, un payaso bueno! ¡Vamos Plim Plom, colabora! No te puedo quitar eso porque no puedo fiarme de ti, estabas con los payasos más malos. ¡Quítamelo! Ven, sal del coche, anda. ¡Venga! ¡Plim Plom! Muy bien. ¿Se puede saber qué hacías tú con los payasos más peligrosos del mundo? ¡Son mis amigos nuevos! ¿Cómo que tus amigos nuevos? ¿Y qué es esta chaqueta de cuero? ¡Pareces un payaso malo! ¡Soy un payaso rebelde! ¿Qué, qué? ¡Que tú no eres un payaso rebelde, tú eres Plim Plom! ¡Pimulas mogollón! ¿Has visto el mundo de esa frase o qué? ¡No! ¡Plim Plom, por favor, colabora! ¡Que no eres un payaso rebelde! ¡Que no eres un payaso rebelde! ¡Venga conmigo para adentro, chicos! No le puedo quitar las ataduras porque no sé si se va a portar bien o se va a portar mal. A ver, voy a pegar a la casa, a la porterilla. A ver, Laurita, H4, cuando vean a Plim Plom van a flipar. ¡Cuando se enteren, Laurita y H4, de lo que has hecho! ¡Te vas a enterar! ¡Eso no se hace ir con la gente mala! Mira, ahí está. Plim Plom, cuidado, que Luke te puede dar un bocado. ¿No ves que ahora eres malo? ¡Luke, no le muerdas! ¡No le muerdas! ¡No le muerdas! ¡No le muerdas! ¿Lo ves? ¿Qué? Como nota que eres malo, por eso ladra tanto. ¿Qué hacemos aquí? Plim Plom, vienes a mi casa porque te vamos a reformar. Ya no vas a ser un payaso malo. ¡No! ¿Cómo que no? Yo quiero ir con mis amigos nuevos. Tus amigos nuevos están en una cárcel hacker. ¡Pin Plom! ¡Venga, ven! ¡Me haces esta chaqueta! Esa chaqueta es horrible, te la voy a quitar ahora mismo. Si cooperas. ¿Sabes que te he salvado de lo peor del mundo, Plim Plom? Y ahora voy a estar a tu cargo. A ver, ven conmigo. Laurita y H4 seguro que ya están preparando la comida. ¿No tienes hambre? ¡No, sí tengo hambre! Plim Plom, quiero que colabores. ¿Vas a colaborar o no? ¡Pin Plom! Ven aquí. Siéntate ahora mismo en el sillón Minion. Perfecto. ¿Para qué me has traído? Plim Plom, te he traído. Porque quiero que te vuelvas un payaso bueno. Mira a mí cuando te hablo. Luke, para de darme juguetes. Que no quiero jugar. A ver, Plim Plom, ya nos vamos a concentrar. ¡Yo soy bueno! ¡Yo soy bueno! No. Eras malo hace menos de 24 horas. ¿Cómo vas a ser de repente bueno? Yo te prometo que si te portas bien, te voy a dar comida y te voy a igualar el regalo que te pensaban regalar esos malditos chicos. Han comprado a Plim Plom diciéndole que le iban a regalar un pony, un pony. ¡Un pony! Plim Plom no. Me lo han dicho ya. No puedes ir con gente mala y hacerte amiga de gente mala porque te vayan a comprar un pony, ¿no? ¿Me van a dar un pony? No, Plim Plom, tú tienes tus principios y tienes que ser fiel a ellos. Y tú siempre has sido un payasito bueno, ¿vale? ¡Un pony con globos! No hay ningún pony con globos, venga. Te voy a quitar esto, pero por favor, pórtate bien, ¿no? No me hagas correr que mira qué tacones llevo. Con estos tacones yo no puedo correr. ¿Qué? Mira, mira qué guantes me han dado. Te han dado unos guantes de maléfico. No. Esos guantes dan mucho miedo, son de esqueleto Plim Plom. ¿Ah, sí? Claro, es que no te enteras. Venga, que te voy a desatar chicos. Si queréis que desata Plim Plom, escríbilo en comentarios. Yo creo que es lo más justo porque el pobre si no se va a sentir como fuera de su casa. Y si yo le he invitado a mi casa, le tengo que quitar las zapaduras. Venga. Plim Plom, estás desatado. Ahora déjame que te quite esa chaqueta. Vamos. Plim Plom, esa chaqueta hace calor, ¿no? ¿No lo notas? Chicos, creo que la chaqueta podría estar embrujada o tener alguna cosa rara de payaso. Lo primero es quitar de todas las cosas malas, incluidos los guantes. Venga, Plim Plom. Esa chaqueta, por favor, quítatela, que hace mucho calor. ¿Ves? Se hace mucho solo hoy. Pero me la dieron ella por el pan. Ya, pero olvídate del poni. Yo te voy a dar una cosa mejor. No quiero el poni. No hay poni que va a dar. Venga. Ahora cuando venga Laurita y H4, les voy a decir lo que has hecho, ¿vale? No. Sí, se lo voy a decir. No. Plim Plom, tienes que cambiar. Plim Plom. Oye. Venga. Vale, 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 vale. Tranquilo, tranquilo. Mira, vamos a comerte un menú favorito. Paella. ¿Te apetece? Venga, H4 lo ha preparado para nosotros. Tengo mucha hambre. Venga, que H4 está ahí dentro. Venga. Que te lo voy a presentar. Pero te tienes que quitar, antes de nada, Plim. Te tienes que quitar también esos guantes. Porque esos guantes no son los guantes de Plim Plom. Quíramelo. ¿Tú quieres ser un payaso bueno o malo? ¿Tú quieres venir a casa con nosotros? Sí, yo estoy bueno. Claro, Plim Plom. Porque esa chaquita no te voy a mover. Claro, esta chaquita la voy a coger y la voy a rebolear por ahí. Venga, va, que te voy a quitar. Pero me la voy a poner en el poni. Que son muy malos, Plim Plom. Ni caso a esos payasos. Venga, dame las guantes que te las voy a quitar. Vale, tengo un guante maldito aquí. Y el otro. Dámelo, Plim Plom. Vale. Y alguna cosa más, chicos, que veáis fuera de lugar en su disfraz. Él siempre iba con esa ropa, creo. Los zapatos son los mismos. Esa pajarita no me cuadra. Plim Plom, esa pajarita también es de los payasos malos. No. Plim Plom, de verdad, me caso. Chicos, hay que quitarle todas las cosas que sean de los payasos malos para que no los recuerde. Hay que reformarle. Venga, Plim Plom. Ni se te ocurre ir al agua que está muy fría. Plim Plom, no. Chicos, en pleno le pasa... Ya, pero es que eso es en verano, en verano. Venga. Esto fue... Y esta mascarilla... Vale, la mascarilla te la voy a dejar por razones... Por razones sanitarias, ¿vale? Venga, vamos, vamos a entrar ya. Quiero presentarte a Laurita y H4. Bueno, ya te conocen, pero tienen que saber que ahora eres un payaso malo y que te estás convirtiendo en bueno, ¿vale? Tengo mucha ansiedad de verlo. Venga, te voy a dejar un gorrito que te va a encantar de noche vieja. ¿A mí? Claro, esto te encanta a ti, ¿eh? ¿A que te gusta? Sabía que te iba a encantar, chicos. Creo que estoy consiguiendo que Plim Plom se vuelva abuela. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? No pasa nada, chicos. Está especialmente sensible porque ha estado durante unos meses yendo con los payosos más peligrosos del mundo. Y ahora tenemos que reformarlo y convertirlo en vuelo de nuevo. Venga, Plim Plom, mira qué guay. Vamos a una fiesta, ¿vale? ¡Viva, viva! Vamos para adentro. Tranquilo. Ahora también le tiene mucho miedo a los jaques porque, claro, imaginaos. De repente los jaques han detenido a todos los payasos y ahora tiene un poco de miedo, pero no pasa nada, Plim. Los payasos esos eran malos. Tienes que volver a ser, amigo. Tienes que ir por la vía buena. Venga, vamos. Vamos a entrar. ¿H4? ¿H4? Contesta. Plim Plom entra adentro rápido. Laurita y H4 están aquí. Bueno, Laurita parece que ha ido a la cocina o al baño. ¿H4? Venga, Plim Plom, vamos. ¿H4? Prodor. ¿Qué te ha pasado? No, 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 no. Gracias por ver el video.